Galletitas Canisarata Galletitas Canisarata Manili Guaypeyatatari Ma uanyu i ma mpiz Guaypeyatatari Ma uanyu i ma mpiz Guaypeyatatari Galletitas Canisarata Ma uanyu i ma mpiz Guayopeyatari Galletitas Canisarata Guaypeyatatari Guaypeyatari 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 Ahora sí Gali tú talcani, xará, xamón, aní Kukuru kukuru, kukuru kukuru kukuriguni Dele tuxtas ganes hara ta muna ni Kukuru 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 kukuriguni Kualpa ya tatra kuih ma wanyu i mantes Kukuru 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 patan pipis Kualpa ya tatra kuih ma wanyu i mantes Kukuru 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 patan pipis ¡Va monos! ¡Gracias!